Música Estamos juntos, Ángel Fiore Ángel, un partido donde se sufrió mucho donde sumaron nuevamente de A3 y más allá que le queda por jugar a la gente demasiado frente a Villa Cassini hoy están punteros en el torneo de apertura Sí, la verdad que fue un partido muy difícil muy parejo en general la verdad que un partido parejo ellos son duros, acá en Frival duro ellos tuvieron alguna situación de gol antes que nosotros y bueno, gracias a Dios nos pudieron marcar aprovechamos nosotros un contragol que nos jugaron a la Andrés, la verdad que un golazo y bueno, después el partido se abrió un poquito pero ellos se vienen por los costados una cancha grande, difícil fue un partido parejo, la verdad que ganamos un partido increíble Ángel, ¿qué destaca de este equipo de escalada donde recordamos la mayoría de los jugadores trabajan y juegan por el amor a la camiseta y esta disciplina? ¿Qué destaca del grupo que es un equipo corto pero está obteniendo resultados positivos como decíamos anteriormente, desde el puntero del campeonato? la verdad que sí, la verdad que un equipo con ganas con garra yo siempre le digo a los privados que es un equipo que tiene corazón, juega por la camiseta hacemos cuenta que estamos jugando un torneo libre porque la verdad que estos muchachos hemos jugado todos los torneos juntos, libre, en contra y bueno, se refleja la cancha a lo mejor no hacemos un gran juego dentro de la cancha pero el equipo, la verdad que corre y entrega todo un corazón bárbaro cuando se puede jugar, se juega y cuando no, bueno se mete y por eso ganamos el partido de hoy ¿no es cierto? Muy difícil Ángel, ¿qué te pareció el arbitraje? No, cobró bien el árbitro para mí cobró bien se equivoca como todo pero el línea dio una expulsión a lo último está bien, uno por ahí está caliente, entra la cancha pero para mí fue un... el referí cobró bien, no tuvo nada que ver para mí no... el referí no tuvo nada que ver en el resultado ni nada que ver en el partido cobró muy bien para mí Ángel, en lo personal un día muy especial donde en este caso tuviste la posibilidad de marcar y una dedicatoria desde allá que te mide a tu padre desde el cielo, ¿no? Sí, la verdad que me tocó hacer un gol de penal y sí, se lo dediqué a mi viejo que falleció hace una semana y bueno, para sumar tres puntos para la gente de Escalada, ¿cierto? para el bien en el equipo para el bien en mi familia y sí, estoy sufriendo la verdad que es increíble pero bueno, mi viejo se me fue y no puedo hablar más Gracias a Perincho por este momento un día especial y bueno, que sigan por la zona del triunfo porque le hacen muy bien al fútbol de la ciudad de San Lorenzo gracias a vos y bueno le iré para adelante y luchando con esta gente de Escalada que tiene un corazón enorme ¡Gracias! 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 ¡Gracias!